Aquí está la alineación del Querétaro con Martínez en la portería, Margarito González, el Guerrerense ahí en la defensa, con Raúl Rico, Joaquín Beltrán, el capitán, Joaco, ahí también en la defensa, Adrián Romero, Carlos Pinto, Jorge Ibarra, Emilio López, Jonathan Piña, Diego Chávez y Mauro Gers, el goleador, y Héctor Medrano que está en la mira de los directivos de este equipo del Querétaro, aunque le han sustentado el apoyo, le han dicho que no va a pasar nada con él, cuidado, porque cuando dan apoyo es cuando más cerca está la guillotina, y si no gana hoy, habría peligro, y estos son los jaguares, Erick. Así es, Daniel, el equipo que es candil en la calle, oscuridad en su casa, vamos a ver qué tal lo hace jaguares, en la puerta Oscar Pérez, Oscar Razo, Mar Flores, Javier Gandolfi, Jesús Chávez, Alan Zamora, Gerardo Flores, Cristian Valdés, Danilo Verón, y adelante el bofo Adolfo Bautista, Ezequiel Orozco, fuera del estadio, Víctor Manuel Reina, jaguares le ha ganado en este torneo a Cruz Azul, y a Tigres en el volcán universitario, entonces no será ningún flan, ninguna pera en dulce, parece Gallos Blancos que querrá ganar su primer partido en casa. Desde luego que sí, las condiciones parece que están ideales para ellos, futbolísticamente hablando, es un equipo que no podrá contar cierto con Héctor el Pirata Castro, que está suspendido, pero finalmente tiene un plantel que busca solventar esas situaciones, y que habrá de suplir con eficacia la ausencia de Héctor el Pirata Castro, pero sí, la exigencia es enorme para este equipo de los Gallos Blancos, porque bien lo sabe Cérico, amigos, que si un equipo se quiere permanecer en la primera división, hay que sacar puntos de casa. Vertiginoso en todo momento, es sumamente complicado, así que veremos cómo se adaptan ambos equipos, pero está intentando jaguares tocar y desgastar al equipo querétano. Eso es lo que intenta, porque si de calores hablamos, jaguares se la sabe muy bien, ¿no? Sí, exactamente, aquí la cuestión es la altura, que es lo que estaría pegándole más a jaguares. Exacto. Cómodo, pero se queda con el balón, después no queda bien perfilada la portería, busca una media vuelta difícil, aún así hace un mal contacto al balón, no le alcanza a empalmar, y el Conejo, como siempre, una reacción mucho muy rápida, para vencer al Conejo tiene que ir un balón muy cruzado y muy fuerte. Sí. ¿Qué sabe el Conejo al ir de espaldas? Que algún choque va a haber, entonces arriesgar el balón para buscar quedarse con él y que por ahí en un rebote quede un juego, él prefiere no arriesgar que quede el balón a corto. Buena toma esta de José Luis y Gareda y de todos nuestros compañeros, el balón y la gente ahí en el fondo, en el área, Emilio López preparado para moverla. Bonita la toma, y están 1, 2, 3, 4, 5 para buscar el remate del Querétaro Orozco, va para adelante también Jesús Chávez, va Omar Flores, son 1, 2, 3, 4, 5 al remate, el Bofo pone en movimiento, sale Lupe, la deja ahí, el disparo de Orozco, gol, las salidas otra vez en esta ocasión, de parte de Lupe y Ezequiel Orozco, aprovecha. Hace que la misma emoción por demostrar y estar en el arco y de poder participar prácticamente, él se obliga a una salida sumamente complicada entre muchísima gente, el balón complicadísimo porque iba bajando, difícilmente iba a poder hacer contacto con él, termina. Estamos en casi 37 minutos, rostros de la afición, sí, cómo no, de todos los rostros para todos ustedes, algunos se los quieren ocultar, el niño que está feliz, Leadeira Jaguárez. Le da un pase extraordinario en media cancha, después se enfrenta y se quita a los jugadores de manera impecable, la velocidad que tiene nos la muestra perfectamente Chávez, me parece que le da un, después le da un pase que parecería que hubiera sido muy rápido, pero hay una jugada increíble después por Mauro, que terminan como picándolo, pero el seguir el... Y no hay falta, rostros de la pasión, Nedrano, Lupe que la regó, así están los rostros de la pasión, el día de hoy en el Estadio Corregidora, este es el del gol. Alan Zabor a servicio, sale Lupe, ya había una infracción, se acaba el primer tiempo, uno por uno, muy bien Adolfo Ríos, haciendo sus primeros minutos, sus primeros instantes como narrador, y este, prefiero que no narres, porque si no se me va a acabar la chamba, mi Adolfo. No, ya pensamos que está más tranquilo de acá. Gaby Fernández, cambios. Claro que sí, hay uno por parte de Jaguares, la salida de Adolfo Bautista, el ingreso del número 19, Nery Cardoso, bien, se animó a Adolfo Ríos, y no lo hizo nada mal. Nada mal, yo dije, ya se siguió, aquí está Chávez, Chávez con el tiro, la pelota rebotada, y qué pasó con el bofo, algo de lesión o algo, Gaby? Pues no, simplemente parece un cambio táctico, a ver, vemos, le están poniendo un poquito de hielo arriba del tobillo derecho, pero aparentemente pues nada serio, vamos a averiguar si es que, si tiene alguna molestia, viene arrastrando algún problema. Bueno, pues el bofo está afuera, Nery Cardoso, vamos aquí con Gerardo Flores, Gerardo Flores, busca su servicio, corte defensivo, que no llega porque apareció Dani Niño, viene centro, cabezazo, gol, la encontraron los Jaguares y otra vez, otra vez Orozco está haciendo la anotación, en un desvío impecable de la pelota con la cabeza, lleva dos en el partido, y Jaguares está ganando dos por uno, Adolfo. Toca por el centro, aquí buscan los de Querétaro, pero terminan ahogándose en la jugada, Orozco para Nery, acá viene Nery Cardoso, levanta la mirada, observa, línea final, tira la diagonal, el tiro de Orozco, amague Dani Niño, salida de Lupe Martínez y se están salvando de milagro los gallos, pero de milagrísimo, fallece, ¿no? Así es, es momento de decir salud. ¿Con qué? Con agua para rehidratarse, con agua de estas bebidas rehidratantes para todos los jugadores. No, pero sabes que en las tribunas ocurre un fenómeno curioso, nos ha tocado estar en algún estadio cuando se da este momento, y bueno, pues toda la gente brinda, y diciendo que es a la salud del árbitro, entonces, bueno, pues se vuelve un momento para brindar también ahí arriba en las gradas. Sí, acá en las gradas, no en este palco, pero en las gradas se puede con otra cosa. Ahí, entre Vila y Barbosa, no hay comunicación, los rostros de la pasión en la cancha, del sudor, del calor, de los hombres que le han buscado por todos lados de Querétaro, pero que no la han encontrado, y por eso la afición está a la especulación. Adolfo Río. Sí, sí, finalmente lo sorprende el balón, pasa a un centro complicadísimo, y bueno, con las partes, ahí no, a veces con lo que hace contacto, pero no alcanza a pegarle perfectamente el balón, después la defensiva salva, pero esta oportunidad, no con tanta claridad en el aspecto del centro, perdió de vista el balón, y no hace un buen contacto. Un visitante. Fue abonestado hace un rato el Conejo, ¿verdad, Gaby? Viene cambio. Es correcto, fue abonestado Óscar Pérez por parte de Jaguares, y ahora viene la tercera modificación, ya lo decidió Luis Fernando Tena, se va del terreno de juego Ezequiel Orozco, y está listo para ingresar Yacer Corona, un menor que utiliza el número 17, suele jugar como medio izquierdo, pero vamos a ver ahora en el reacomodo con las circunstancias del partido, donde encuentra su lugar en la cancha. ¿Yacer? Yacer Corona, número 17, y es menor. Ahí va la cancha, con su cabeza de brócoli, Yacer Corona, uno de los jóvenes del equipo de Jaguares. ¿Lández en la cancha? No, bueno, no lo puede creer la gente de Jaguares, era el momento en que justamente estaban ya retirando de las gradas a su afición, apenas algunos alcanzaron a ver la anotación en contra, no lo pueden creer, están furiosos, Oscar Pérez manoteó hacia el suelo, aquí los auxiliares también pues ya, pues haciendo rabietas, no lo pueden creer, ya sentían que el triunfo era suyo, y bueno, pues del otro lado oxígeno puro, si bien no es el triunfo, pero le sabe a gloria el empate por lo pronto. Dejó a Lupe Martínez, y Lupe Martínez sale rápido, rápido para Geneta, la escuadra de Gallos, el grito en todo lo alto de la gente en la tribuna, viene Romero, adelante está Chávez, adelante está Barbosa, la pide Vila también, la tiene Vila, la toca para Barbosa, aguanta Barbosa, mete centro, la tenía Chávez, y el balón está fuera. Beltrán interviene, tiro de esquina, me parece que está y se acaba el juego, centro de Barbosa, se equivoca un Chávez, el otro Chávez da la vuelta y la mete, y por eso estamos con un trepidante cierre de 2 a 2, y el coraje del conejo, que se levanta haciendo rabietas después del tanto largo, y bueno, se acabó el partido, 2 a 2, con todo y todo y viniendo de atrás, no es para nada un buen resultado para el Querétaro, pero pudo haber sido formidable para...